Unidades de la Armada de Colombia, de forma interinstitucional, con la Fiscalía General de la Nación, propinaron un nuevo golpe al grupo disidente de la FARC, Bloque Occidental. Con la incautación de un cargamento de más de 1.2 toneladas de cocaína, las disidencias de las FARC pierden más de 42 millones de dólares, ya que se evitó el tráfico y distribución de más de 3 millones de dosis de estupefacientes en países de la región. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.